... Marzo, abril, mayo, junio, el coronavirus azota Madrid. La capital de España se convierte en el epicentro de la pandemia. Se colapsan los hospitales, se habilita el IFEMA para dar respuesta a la crisis sanitaria. Se alcanzan cifras negras de fallecimientos. Los madrileños viven en primera persona la dureza de la COVID-19 y empiezan a tomar conciencia de la necesidad de protegerse y de proteger a los más vulnerables. Se hace obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público y ahí termina la imposición por parte de las autoridades. Son los propios madrileños y los que viven en el día a día de Madrid los que generalizan el uso de las mascarillas por decisión propia. Sí, más protegida como si iría sin ella. Queremos evitar los máximos contagios posibles. A veces agobia un poco y con el calor, pero yo creo que es mejor porque así yo me siento más segura. No se concibe el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Baraja sin mascarillas o disfrutar un día en el Parque del Retiro, pese al calor, sin su protección. O pasear por las librerías al aire libre de la popular Cuesta de Moyano. Y la última lección en cuanto a sensatez y prudencia desde Madrid, la de la no celebración multitudinaria del título de liga. Nosotros también todos íbamos a ser conscientes de no venir en masa y venir con protección y demás. La 34ª para el Real Madrid con una plaza de cibeles semi-desierta y una diosa sin la plantilla merengue ni sus seguidores. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!